Hoy, después de más de 30 años de consolidada la democracia en nuestro país, podemos celebrar estas fiestas, estas Pascuas, para los católicos, pero también para los militantes, para los referentes sociales, culturales, políticos, que han vivido y han conocido de cerca a Angeleli. Porque la pastoral de Angeleli fue una pastoral social, fue una pastoral de involucramiento, fue una pastoral de no ser indiferentes a los problemas que vivió La Rioja en ese momento y que hoy siguen siendo parte de esa realidad estructural de pobreza, de discriminación, de mejoras de las condiciones salariales, de luchas de su pueblo y de sus instituciones. Bueno, nosotros como universidad hemos querido ser parte, estamos con una carpa en donde hay muestras fotográficas, en donde hay videos, en donde vamos a tener charlas, vamos a acompañar charlas aquí, en la plaza, como también en la universidad. Hemos acompañado todo un proceso para que estén presentes los artesanos del interior de la provincia, con el cual se ha trabajado en forma conjunta con la Secretaría de Cultura. Estamos trabajando con intervenciones artísticas, que se van a hacer tanto aquí en la plaza como también en Punta de los Llanos. Estamos trabajando también en toda una logística para albergar y dar la bienvenida cerca de 500 peregrinos que van a estar en el colegio preuniversitario, más los que van a estar albergados en el albergue universitario. Así que bueno, acompañando, sintiéndonos parte, pudiéndonos comprometer en estos hechos tan trascendentales para la provincia.